bienvenidos amigos esta mañana estamos conversando sobre prótesis vocales y para ello tengo a mis dos grandes amigas la doctora Norcal Tamirano y la doctora Carla Cruz en este bloque vamos a conversar un poquito sobre prevención muy bien Norcal cuéntanos un poquito más sobre estos cuidados que necesitamos tener con las prótesis vocales si el cuidado pues no no el paciente no tiene que pensar que no por no tener dientes no debe cuidarse no debe realizarse higiene el paciente tiene que realizarse la higiene normal o sea con una gasita masajearse o limpiarse lo que es la lengua las encías porque ahí también se acumula placa bacteriana y aparte hacer el la higiene de la prótesis lavarla con un cepillo puede ser con un detergente neutro y dejarla todas las noches esto es muy importante dejarla todas las noches en pueden ser enjuague bucal diluido puede ser cloro diluido en un vasito por qué es importante esto por dos cosas bueno se desinfecta la prótesis por un lado y por otro el paciente descansa descansa de la presión que se ejerce que ejerce la prótesis y porque pues está constantemente masticando hablando cerrando entonces eso ejerce una presión entonces el paciente debería descansar por lo menos ocho horas ok entonces la deposita en la noche que es cuando no la usa la deja otro otro asunto también es que es importante que el acrílico el acrílico se deshidrata cuando está sin la presencia después de algún fluido entonces como la cavidad bucal es importante ponerle en agua claro él la cavidad bucal es un medio húmedo donde está la saliva entonces al dejarla no es que la pueden dejar sobre la mesita de noche no tienen que dejarla en un vaso ya sea que en una solución desinfectante o con agua con agua bucal para que pues el acrílico se vuelva a hidratar ok ahí tenemos justamente unas claquetas muy interesantes tiene el cepillado de la plaquita no el cepillado de la plaquita pues es muy importante porque así se retira de todos los restos alimenticios y como lo mencionamos anteriormente pues el acrílico es un material que es altamente poroso y esto retiene bacterias y hongos y en la mejor forma de poder controlar esto es mediante el cepillado interesante y esté una pregunta también ya ves que hay por ejemplo esposos tal vez que los dos utilizan las prótesis orales verdad entonces ayuda la está bueno ya que lo metí en ese vasito que ya le pusimos la pastillita que es ideal para la higiene yo también pongo la mía y entonces eso es ideal o no no deberían de mezclar las dos prótesis de los esposos en el mismo vasito bueno qué tipo de esposos pues comparten muchas cosas pero eso de ahí pues debería ser individual no cada uno con su vasito de velador con su vasito verdad carla y qué sucede con este con las úlceras en la mucosa por ahí nos estabas contando un poquito sobre este que a veces hasta es normal que al principio tenga ciertas úlceras verdad totalmente esto es algo muy importante a los pacientes se les debe instruir en el momento que se entrega la dentadura se les debe instruir y que quede claro que es un periodo de adaptación el cual dura 15 días a tres semanas 21 días en la cual le van a salir úlceras úlceras traumáticas sin embargo estas úlceras traumáticas son pasajeras nada más son transitores el paciente debe acudir una vez por semana o si es si es muy urgente puede ser más veces por semana para que el odontólogo las pueda aliviar en el lugar donde se esté haciendo presión porque acordémonos que la prótesis es un aparato rígido la cual se asienta poco a poco en boca entonces el odontólogo tiene que aliviar en donde esté en esas zonas de presión y el paciente finalmente en un periodo de 15 a tres semanas ya pueda usar normalmente sus prótesis sin ningún dolor pero que es lo que pasa que si el paciente se va del consultorio con su dentadura y piensa que todo está perfecto en el momento de que vaya a masticar a comer pues le va a empezar a molestar y el paciente automáticamente la deja a un lado y no se la pone más entonces esto hay que poder hay que saber explicarlo porque a mí ya me ha tocado y entonces piensan que el trabajo que uno ha realizado pues no ha estado bien hecho sin embargo es todo lo contrario y que no termina allí porque si sale la llaguita porque los pacientes le llaman la llaguita a estas erosiones ulceraciones el paciente tiene que ir tiene que hacerse los controles porque no puede estar con esta llaguita siempre en qué momento se se empieza a dar la voz de alarma el poco rojo para decir sabes que esto está empezando a ser maligno porque muchas veces a ver cuando recién están las prótesis estas llaguitas estas erosiones son muy superficiales entonces ahí es donde tienen que acudir para que el prótesista les haga el alivio del desgaste van a tener un color rojito que es distinto en cambio si el paciente en la mucosa claro en el sitio donde está produciendo la lastimadura en cambio si el paciente dice no yo igual me la pongo y ya se me va a pasar solo esta esta lesión esta llaguita esta ulceración entonces ya no deja de ser superficial y se hace más profunda y ya no es roja sino que el borde de esta lastimadura es blanca entonces eso blanco me está indicando a mí que ya es crónico y si este paciente tiene una predisposición para hacer un cáncer lo puede hacer